Siempre viene doctor Paqui y ahora Gigi Díaz tiene, hay también María Sala que está allí también, pero Gigi Díaz tiene una historia especial y creo que es Jim Racky también sobre anticonceptivo masculino, ¿con cuál vamos primero? Vamos allí, dale. Las opciones de anticonceptivos hasta ahora son muchas, pero generalmente son para la mujer y requieren tomar pastillas diariamente, procedimientos de altos riesgos, dolorosos y algunos permanentes o con muchas contraindicaciones, pero les cuento que todo esto ha llegado a su fin. En la India ya existe el anticonceptivo perfecto y este es para los hombres, un procedimiento médico de solo 15 minutos que es efectivo a los 3 días y que hace al hombre estéril por 10 años. Salimos a las calles a recoger opiniones de los hombres sobre este tema, vean lo que nos dicen. Si no tuviera hijos, sí me lo haría. ¿Cómo que no? ¿Cómo no me lo voy a hacer? Si todo lo que sea en el desarrollo de la vida y en el bienestar de la sociedad lo hago. ¿Y el desarrollo de la vida y el bienestar de la sociedad es que usted no tenga hijos? Ya tengo hijos, ya debo parar ya. ¿Cuántos tiene? Dos. Dos hijitos. Entonces le recomendaría a usted a los varones, ¿tiene varones? Un varón. Un varón, ¿le recomendaría a usted que se hiciera eso por 10 años? Es completamente reversible. Si no tiene hijos, que no se lo haga. Por 10 años. Tendría que ver, no sé. ¿No se haría el procedimiento este? No, porque a mí me encantan los hijos. Entonces usted va a estar repartiendo hijos por ahí. ¿Quiere tener uno conmigo? Como pueden ver, las opiniones del pueblo sobre este procedimiento son mixtas. Aunque no parece tener altos riesgos y es completamente reversible, muchos dicen que no tendrá éxito acá en los Estados Unidos, ya que por su bajo costo y efectividad no será provechoso para las compañías farmacéuticas. Regresamos a la mesa. A ver, Francisco Delgado, ¿cómo funciona eso? Este método se llama Rizup. Es indio, ¿verdad? Claro, en la India hay tanta gente que hay que buscar alguna forma de aguantar eso. Pero eso, cada persona, cada matrimonio, pues planifica. Y el hombre, si no quiere tener hijos porque ya ha tenido, tiene muchos, puede usarlo. Pero se le inyecta en el escroto. Sí, mira, primero tengo que explicarte someramente cómo se producen los espermatozoides y dónde, ¿no? Se producen en la parte superior de los testículos, en el epididimo. Ahí se producen los espermatozoides y sale la esperma y pasa por los conductos diferentes, que son unos tubitos que van hasta la uretra. En la uretra prostrática se unen con líquido prostático y todo, que ayuda a nutrir todo este semi. Y todo esto ya se hace la emisión por la uretra, que es la eyaculación, ¿verdad? No, la inyección se hace, sí. Se hace un pequeño, una anestesia local, bajo una anestesia local, no se asustan los hombres. Se hace un pequeño hoyito y se inyecta hasta llegar al conducto diferente. En ese conducto se inyecta una sustancia, un polímero, que entonces lo que va a hacer es que se va a herir ahí en las paredes del conducto diferente. ¿Y eso no duele? Sí, bueno, de verdad, un poquito, supongo yo. Bueno, nada más que hablar en ese lugar le duele hasta... No es más fácil comprarse un condón, señores y señores, no es más fácil eso, que andar inyectándose un testículo. Yo no lo estoy preconizando, yo estoy explicando. Yo no lo usaría tampoco. No, 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 no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero ya llegó la hora y por fin, después de que hay solamente poquitos anticonceptivos para hombres, como el condón, como la vasectomía, en cambio hay como 16, 20 anticonceptivos para mujer y siempre la mujer se hace responsable de la maternidad. Cuando es un acto de dos, ya es hora de que el hombre se ponga las pilas y que asuma también la responsabilidad. Además de eso, claro que sí, uno de los beneficios también que yo personalmente le veo a este procedimiento es que desafortunadamente los anticonceptivos que están disponibles para las mujeres tienen hormonas y tienen muchas contraindicaciones. Y este tiene una gelina así de grande. Sí, pero no es lo mismo que te cambien completamente tus gelinas. Hace una hormona antes de la gelina esa. Y a subir de peso. Pero tiene hormonas o no tiene hormonas. Es un gel. Y está diluido en aceite, en unas semillas de té, para que se repartan en el cuerpo. Pero ¿hasta qué punto tenemos que seguir las mujeres siendo la única responsable? Tiene efectos secundarios. Sí, tiene. Más de los efectos que tienen las píldoras anticonceptivas, no. Y la gente se ha ido superando poquito a poco. Pero nosotros, nuestro cuerpo... La mujer siempre descargamos. Es como yo, yo tuve cesárea. O sea, la mujer siempre es la que carga con toda la responsabilidad de la maternidad. Y no el hombre. Que mira cómo se hace la vasectomía en los países latinoamericanos, un 1%. Pero la vasectomía no es reversible. ¿Esto es reversible? La vasectomía es un problema grande. Mi hijo tiene vasectomía. A ver, a ver, Paki. Ella dice que hay efectos secundarios. La vasectomía, el problema de la vasectomía es que muchas veces, cuando el hombre se divorcia de la mujer, como pasó con mi hijo, y se casó de nuevo, la mujer quiere tener hijo. Entonces, para volver a hacerle... Pero esto sí es reversible, Paki. Sí, sí, es reversible. ¿Y la ligadura de trompa? ¿Se inyecta el poli? ¿Y todo eso también le pasa a la mujer? La que no, ella está hablando de la vasectomía. No, la vasectomía no es reversible. Hazte la pinzica, hazte la pinzica. Sí, que yo no me la voy a hacer. ¿Ya ves qué voy a hacer? Yo voy a donar un testículo mío. Ay, pero... ¿Se puede donar? No, pero sigue procurando con el otro. No, eso. Hay mucha gente con todos los testículos que tienen hijos. ¿Son chicas? ¿Así con uno solo? Sí, claro. Agárrense que ahí voy. Agárrense que ahí voy. Haztela, yo creo que te convirtió.